¡Uno ruido! ¡Uno ruido! ¡Uno ruido! ¡Pienso yo! ¡Ilena ruido! ¡Ah, ha, ha, ha ¡Ah, ha, ha! la respuesta vive el chile la respuesta vive el chile la respuesta vive el chile eso es fuertes, fuertes, fuertes y aplausos para ellos nice value una batalla muy ajustada a ver qué decir el jurado en estos momentos es cuando estoy contento de estar al micrófono y no sabéis sentados madre mía, qué nivel ya lo tenemos, público contad conmigo una, dos y tres B-Boy Story Vámonos con la siguiente batalla